Desarrollado prácticamente en secreto y surgido práctica y aparentemente de la nada, aparecía en la feria IDEX 2023 de Dubai este prototipo espectacular de vehículo marino, una suerte de nueva generación de submarinos que intenta captar tendencias, intenta captar prestaciones y características propias de los aviones caza de combate. Y detrás de toda esta tecnología alucinante hay también una historia de superación y una historia de trabajo sorprendente que nos explica muchas de las cosas que están por venir en los próximos años. ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Hoy nos vamos a sumergir en las profundidades del océano y también en la superficie porque este proyecto que está desarrollado por una empresa conocida como Highland Systems y que se ha materializado en el desarrollo del submarino Kronos es un proyecto que va a dar mucho que hablar en los próximos meses y años y que puede ser una nueva serie de tecnologías como digo para navegar bajo el agua. Detrás de este proyecto hay un grupo de ingenieros que han trabajado de una manera absolutamente espartana, podríamos hablar de Lean Startup y si estás pensando, si estás escabilando que esto debe ser el último invento de la marina americana o de cualquier otro gran ejército poderoso en el mundo, no, te equivocas. Esto ha sido desarrollado por un escasísimo grupo de técnicos e ingenieros de la antigua Unión Soviética liderados por Alexander Kuznetsov, un nombre muy común tanto en Rusia como en Ucrania y que tiene múltiples respuestas cuando buscas por internet porque como digo incluso hay un actor famoso que tenía este nombre, pero no, Alexander Kuznetsov es un ucraniano, es un hombre, un ingeniero que se formó en Rusia y que a la que pudo volvió a su país para empezar a desarrollar tecnologías y cosas que no existían directamente en el mundo de la ingeniería como es este Kronos, el primer submarino que pretende tener características de caza en el aire pero debajo del agua. Como digo el proyecto de Kronos nos habla de una nueva generación de ingenieros, de una nueva generación de buscavidas, de tecnólogos capaces de desarrollar tecnologías que parecen increíbles en lugares del mundo aparentemente imposibles igualmente o remotos, en este caso nada menos que en Dubái, en Arabia Saudí y también con grupos de personas con trabajadores muy escasos. En este caso estamos hablando de siete personas de confianza más todos los proveedores necesarios para llevar a cabo un proyecto que ahora se están rifando muchísimas empresas y que muchos grandes ejércitos del mundo estaban pergeñando, estaban pensando como un concepto a los que ha adelantado por la derecha completamente este proyecto que ahora vas a conocer con totalidad y también con todo el detalle posible, todo el detalle que conocemos. Bueno Kuznesov ya era un antiguo conocido de aquellas personas metidas en el mundo de la tecnología militar porque suyo es el diseño de una suerte de vehículo anfibio de una tanqueta con capacidades para transportarse también por el agua conocida como Storm y que nunca llegó a ver la luz en el mundo real por dificultades con la financiación de su desarrollo. Algo muy parecido es lo que estuvo sucediendo durante unos años con el concepto algo muy parecido es lo que estuvo sucediendo durante los últimos años con el concepto de Kronos cosa que hizo que Kuznesov definitivamente se marchara de Ucrania intentando encontrar el capital para desarrollar esta tecnología y lo encontró como no podía ser de otra manera entre comillas en el entorno de Arabia Saudí. Es muy interesante porque el ejército de los Estados Unidos en uno de sus proyectos DARPA ya había hablado y existe documentación que habla de un proyecto en el que hay una especie de nave con forma de manta raya para realizar labores de vigilancia y otro tipo de labores debajo del agua pero justamente mientras los americanos estaban trabajando todavía en el concepto aparece en el año 2022 este prototipo ya funcional de nuevo tipo de dispositivo acuático revolucionario y con una forma que como podéis ver que efectivamente tiene forma de manta raya una forma que permite surcar el agua a velocidades muy superiores a las que los hace cualquier submarino e igualmente y especialmente también con un gasto energético muy inferior pero una de las claves de las características de este nuevo tipo de submarino podríamos catalogar como tal es que efectivamente también se mueve por encima del agua con absoluta soltura de hecho su velocidad máxima debajo del agua es de aproximadamente unos 27 nudos es decir alrededor de 50 kilómetros por hora mientras que por encima del agua alcanza los 80 kilómetros por hora que es como mucho más lo que puede alcanzar como digo cualquiera de los gigantescos costosos y pesados rivales con los que puede competir en un hipotético combate igualmente también esa forma tan peculiar y característica de la nave según ellos le viene dada precisamente porque querían que fuera fiable y funcional fuera del agua y ahora con este último diseño en palabras de los creadores se han desarrollado hasta 37 prototipos este último es el mejor para poder surcar las olas cuando el mar está picado y según ellos es capaz de navegar y levantar y remontar olas de hasta 6 metros de altura así que es una máquina infernal podríamos decir con unas capacidades de movimiento tanto fuera como dentro del agua que lo hacen muy especial y que es capaz de transportar según los diseños y según los cálculos tripulaciones de hasta 10 ocupantes bueno para mí una de las cosas más interesantes con diferencia del diseño de kuznesov y todo su equipo es precisamente el hecho de cómo se ha desarrollado esta tecnología que es directamente absolutamente lean absolutamente estilo ensayo y error es decir en lugar de pasarnos años haciendo complicados cálculos teóricos vamos a crear una base lo suficientemente potente como para poder construir prototipos en escala y vamos a ponernos ya a trabajar sobre ellos y hacer las siguientes iteraciones construyendo y enfrentándonos a todos los problemas reales a los que nos vamos a enfrentar para crear esta máquina efectivamente se han desarrollado hasta 37 prototipos es una forma de trabajar que recuerda mucho a la forma de trabajar de los equipos de spacex de los equipos de spacex la empresa de cohetes reutilizables de elon más que con mucho menos tiempo y mucho menos dinero consiguió crear este tipo de cohetes que están revolucionando el mundo del espacio cercano y también su mercado con el mundo náutico en este caso y siguiendo como digo una filosofía muy similar tremendamente espartana con unos equipos mínimos y aprovechando los últimos desarrollos en tecnología de materiales en tecnología de cálculos han conseguido construir algo que a un estado le hubiera costado mucho más años y que parecía imposible estamos viendo que estados como irán o como la mismísima turquía están desarrollando tecnología militar tecnología bélica de drones a una velocidad y con unos avances tecnológicos impresionantes la mismísima ucrania está desarrollando sus propios drones también y ahora justamente de un equipo pluridisciplinar y plurinacional igualmente hay gente de acervallán hay gente de bielorrusia y hay gente de ucrania han desarrollado este artefacto cuyas principales características como digo están relacionadas con la agilidad y con la movilidad es un vehículo que se mueve con baterías se mueve con motores eléctricos y que tiene igualmente un generador diésel y que a nivel de autonomía puede estar entre 18 y 34 horas en función de si está en un modo propulsión si está en un modo de batería o está en un modo híbrido es decir si está moviéndose si está en reposo o está en un modo mezclado igualmente tiene capacidades muy interesantes como por ejemplo el hecho de que puede reposar sobre el lecho marino algo que no puede hacer un submarino esperando instrucciones esperando órdenes hay que decir que la idea de kuznesov cuando desarrolló esta máquina no era con fines militares su idea era esencialmente crear un tipo de vehículo que podía servir para por ejemplo hacer cualquier tipo de reparación o de investigación submarina con cables o con infraestructuras que están bajo el agua e igualmente también como un vehículo de recreo para gente con mucho dinero para millonarios de la misma manera que tienen yates pues esto sería algo así como una especie de lanzadera subacuática con la que puedes viajar puedes pilotar y tener sensaciones increíbles debajo del agua pero estalló la guerra de ucrania y el equipo de alexander kuznesov comenzó a trabajar en una versión militarizada y se dieron cuenta de que el diseño era capaz de poder alojar en su seno de poder acoplar determinados tipos de torpedos no especialmente grandes pero determinados tipos de torpedos además de esto de poder alojar torpedos es una máquina que igualmente de manera silenciosa se puede colocar debajo incluso de los submarinos atacándolos por detrás y lanzándoles ya sea torpedos para poder inhabilitar por ejemplo sus helices o directamente colocándose por debajo ser capaces de hacer operaciones de sabotaje o directamente adherir mediante cables o mediante mini drones bombas lapa bombas magnéticas que se quedarían en el casco de los submarinos del enemigo es igualmente como digo un vehículo perfecto para poder hacer labores de vigilancia e igualmente también labores de sabotaje con unas capacidades de maniobra que son imposibles de igualar por cualquier otro tipo de artefacto que esté utilizando cualquier ejército en el mundo y por eso se considera igualmente que esta máquina si finalmente entra en producción y funcionamiento podría cambiar incluso el equilibrio y podría suponer un problema muy serio para rusia en el mar negro de momento de momento todo lo que sabemos todo lo que conocemos es que ha dejado absolutamente perpejos y asombrados a los expertos militares que trabajan en las marinas que trabajan en esas líneas directamente y que comandan submarinos y que son expertos en lo que es la guerra en el mar y por lo tanto las probabilidades posiblemente de que este proyecto acabe llevándose a cabo y a buen puerto puesto que no existe todavía una unidad comercial 100% viable a día de hoy son altísimas y si eso sucede como digo pues lo que provocaría probablemente es una acción reacción en la que otros muchos estados se verían obligados a desarrollar rápidamente maquinaria y naves de este tipo para poder competir en igualdad de condiciones con un rival que en ese momento tendría una ventaja competitiva una ventaja táctica muy alta bueno además de su velocidad tanto dentro como fuera del agua especialmente fuera del agua su capacidad de maniobra esta máquina se maneja de una manera completamente silenciosa mediante motores eléctricos como digo que suman con esas turbinas hasta 1200 caballos de potencia y tienen esa capacidad especial para surcar la superficie de las olas sin ningún tipo de problema igualmente también una de las grandes ventajas es que es capaz de retar a muy poca altura por debajo del agua algo a lo que un submarino le cuesta mucho igualmente también pierde muchísimo tiempo hasta cinco minutos en alcanzar una profundidad y hacer una inmersión de servicio plenamente operativa frente a todo esto esta nave puede subir bajar a toda velocidad puede reposar en el lecho marino y puede bajar hasta 150 metros de profundidad sin ningún tipo de problema mientras un clásico submarino todavía estaría terminando de desarrollar todos los protocolos y las maniobras para poderse poner en situación de defensa o ataque según toque así que como digo queridos amigos bueno pues vamos a ver hasta dónde llega este ingenio esta tecnología desde luego con ese sistema que tiene de alas plegables e igualmente con geometría variable parece una nave sacada de otro tiempo ahora que está tan de moda el debate es entre los científicos de máximo renombre y nivel sobre si realmente estamos en esos objetos interestelares rodeados de objetos que realmente son alienígenas y no nos hemos dado cuenta de ellos bueno pues también en la tierra comienzan a aparecer como digo estos artefactos estos engendros que entre otras cosas traen la característica especial principal de que ya no están desarrollados ya no están ideados por las grandes superpotencias vienen tiempos increíbles apasionantes en los que muchísimas tecnologías van a ser desarrolladas y muchas de ellas a favor para bien de la humanidad como otras muchas personas que están investigando cosas y desarrollando cosas increíbles en la mismísima españa con tecnologías de impresoras 3d que no te puedes ni imaginar y que probablemente abordaremos con los protagonistas en próximos vídeos porque merecen verdaderamente la pena nada más espero que esta información os haya parecido tan impactante e interesante como a mí cuando lo descubrí el año pasado en el año 22 y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor hasta el siguiente amigos adiós